Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso imposible, las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior, recuérdame aunque te diga adiós, debo dejar de ser algo que no soy. Llorarme tranquiliza los problemas de la vida, elimina de tu vida, elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa, eras más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Acérrate a aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno era ese. Ojalá significa familia, familia estar juntos siempre. Ojalá significa familia, familia estar juntos. Que tu alma libre esté, y que nunca es tarde para ser joven. Uuuu, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna matata, vive y deja, pipipiti papiti. Uuuu, hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir, de ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris, el camino correcto puede ser más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te concentres en lo que dejas atrás, buscar o más brindar. Escucha tu corazón y no entenderás. Súper califértico, despilicalidoso, creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. La mejor es personal, ahorita. Si al hablar más te agradar, te será mejor callar. Hazte el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu vientis, tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Recuerda siempre quién eres y ya está. Buuuu, sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Sacuna, matata, vive y deja. Bibi, bibi, tipa, bibi. Buuuu, hay un amigo en mí. Tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Buuuu, sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hakuna, matata, vive y seguirán siempre juntas a mí. Un, un, un.